Las mejores historias pasan de generación en generación. Gracias a la máquina del tiempo, hoy conocerás más cómo cambió el rol de la mujer en Chile. Ya sabes leer y multiplicar. Ahora ya no hay nada más que aprender para trabajar en la hacienda. Dicen que con el salitre uno se vuelve rico, ñor. Ahora nos toca a nosotros, los del sur. Aquí tiene la ficha, aquí me borra el cuaderno, por la mantequilla, el té y el pan del mes. Conoce más del rol de la mujer en la historia en los salones del Museo Histórico Nacional.